Son días realmente complicados para la pandemia, pero al mismo tiempo también son días complicados para los micronegocios, son días donde ya van varias semanas de suspensión de actividades, ya van varias semanas que aun cuando esté abierto un comercio, una miscelánea, cada vez hay menos gente en la calle y entonces quisimos tomar las mayores medidas de seguridad y poder dispersar incluso en estos días complicados. Y por eso se hizo una logística de manera que se pueda ir de manera segura en el menor tiempo posible y con una cita a las sucursales bancarias más cercanas a los domicilios de los beneficiarios. Y así fue como se organizaron las citas.